¡Qué rico! Dándole vida a la vida, presenta. Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. A través del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, el gobierno del Estado, que encabeza Carlos Joaquín, impartió 58 cursos de capacitación para el trabajo y el autoempleo, en beneficio de más de 1.100 mujeres en oficios no tradicionales. Estas acciones tuvieron como objetivo potenciar el desarrollo económico de las mujeres, impulsar su empoderamiento y liderazgo, y al mismo tiempo, prevenir y erradicar la violencia, principalmente durante la emergencia sanitaria y el confinamiento social, tal y como lo instruyó el gobernador Carlos Joaquín. De acuerdo con el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, en Quintana Roo, para hacer frente a las desigualdades y combatir la violencia contra las mujeres, es importante desarrollar, coordinar y fomentar, con otras instancias de la Administración Pública Estatal y Municipal, políticas y programas de desarrollo de las mujeres en los ámbitos educativo, de salud, de atención a la pobreza, del mercado laboral y de fomento productivo. Por ello, el Instituto desarrolló el programa Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de las Mujeres, con estos 58 cursos de capacitación en oficios no tradicionales, como reparación de celulares, mecánica básica automotriz, fotografía básica, inglés básico, contabilidad práctica para implementar en los negocios, jabones artesanales y medicinales, aceites de aromaterapia y manejo integral de las colmenas de las abejas meliponas. No se dejaron de lado los ya tradicionales, que son el corte y confección, jabón líquido, pirograbado en madera, huerto de traspatio y hortalizas. Y en el comunicado técnico diario con corta a las 3 horas del 4 de enero, se tienen 14 mil 896 casos negativos, 297 casos en estudio y 16 mil 117 casos positivos, con 13 mil 204 recuperados y 2 mil 43 defunciones, con 663 en aislamiento social y 207 hospitalizados. Con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.17% y en la zona sur del 0.19% y en el municipio de Benito Juárez. El gobierno de Benito Juárez desarrolló un proyecto integral de obra pública en la Supermanzana 235, que incluye pavimentación, guarniciones y banquetas para mejorar la infraestructura urbana de esa zona. La presidenta municipal, Mara Lezama, subrayó que esta acción integral, enmarcada en el eje de desarrollo sostenible del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, brinda más seguridad y facilita los accesos para los ciudadanos hacia sus viviendas. Transformar Cancún, esta hermosa ciudad, con mejor calidad de vida es nuestro gran reto. No es fácil, hay que trabajar mucho, pero debemos de hacerlo a paso firme, de manera transparente y en donde más se necesita, dijo. ¿Qué es Qué Rico? Punto de reunión culinario, donde disfrutarás de los placeres que nos da la vida, como comer, reír, amar, recordar, perdonar, besar, abrazar, celebrar, conversar, soñar, compartir, oír música, tomar fotos y, ¿por qué no?, hasta ir al baño. Lugar lleno de magia, alegría y color, donde es un apapacho mexicano. Nuestros valores son reunir, reunir el amor, revivir momentos inolvidables, recordar el origen natural, reír, infundir alegría, placer y fe, y repetir, hacer que expreses una y otra vez qué rico. Y para mañana en la pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 26 grados centígrados con una mínima de 22 grados, con una humedad del 63%, con probabilidad de lluvia del 10% y con una humedad del 30%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. ¡Qué rico! Dándole vida a la vida, presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!